Música Otra vez la nostalgia, me tortura la soledad Esto siempre me pasa cuando no te puedo amar Cada día que llega, no sé cómo lo pasaré Todavía tus besos queman, sigues en mi piel Tu amor es mi mar, es mi mayor ansiedad Cada vez que te marchas me pregunto una vez más ¿Y ahora cómo te olvido? No sé vivir conmigo Tomarte es un castigo que me mata, me haces tanto falta ¿Y ahora cómo te olvido? Me siento tan perdido Y es que te necesito como el agua Y aunque duermo no te puedo ya dejar Música Empezó como un juego y escondidos de los demás En tu mundo sigue el secreto que tienes que ocultar Lo que hicimos por vernos, nadie lo puede imaginar Yo quisiera cuando te tengo, podernos escapar Amor es mi mar, es mi mayor ansiedad Cada vez que te marchas me pregunto una vez más Y ahora cómo te olvido, no sé vivir conmigo Amarte es un castigo que me mata, me haces tanto falta Y ahora cómo te olvido, me siento tan perdido Es que te necesito como el agua Y aunque debo no te puedo ya dejar Tu amor es mi mar, es mi mayor ansiedad Ooooooooh